Salí de la iglesia una vez, por la puerta de atrás aquí, la puerta de entrada, había al diablo sentado en la acera. Él estaba llorando. Le pregunté por qué estaba llorando. Él dijo, aquí me culpan por todo. Es una broma, es una broma. Eso no sucedió, bueno. Ahora, algunas personas piensan que están a merced de un Dios renuente. ¿Por qué Dios no sanó a mi ser amado? Lo hizo hace dos mil años. Ni siquiera está en sus manos. Sin embargo, seguimos pensando que Dios otorga sanidad a las personas. Él rompe cadenas. Si usted tiene suficiente fe, Dios danza el dardo, curación, bam, y usted está curado. ¿Por qué Dios no trajo paz? ¿Por qué Dios no restauró mi matrimonio? ¿Por qué necesitamos todos estos milagros y creemos que Dios es un Dios renuente? Y que si usted cree lo suficiente, Él tiene los brazos cruzados y dice, está bien, y luego se lo otorga. De acuerdo con la palabra de Dios, Dios no se muestra renuente, sino que Él ha mandado bendiciones sobre usted. De hecho, hace dos mil años, Jesús lo calificó para recibir las bendiciones. Y ellas le han sido dadas. Literalmente, depende de nosotros aprender a atraerlas a nuestro mundo. Desde ese reino espiritual que prevalece sobre todo, el reino del espíritu anula al reino mental y al reino físico. Lo milagroso no es, esto va a asustar a alguien. Lo milagroso ya no depende de Dios. Lo siento. Lo siento. Lo milagroso no depende del diablo. Lo milagroso viene de lo que Jesús dijo. Todas las cosas son posibles para aquel que cree en Dios. No es que todas las cosas son posibles para el que trata con el diablo apropiadamente. No, Jesús trató con el diablo. De hecho, Jesús también trató con Dios. Él murió en su lugar. Pagó por sus pecados para que usted esté calificado para cada promesa. Entonces, cuando usted habla de pedirle a Dios, usted no tiene por qué no pide. Cuando usted escucha estos versículos, tenga en cuenta el contexto. Son esos versículos antes de la cruz o después de la cruz, porque en la cruz usted está calificado. Así que ya no estamos a merced del diablo. Ahora ni siquiera estamos a merced de Dios. Él ya ha hecho todo lo posible al enviar a su hijo a pagar el precio por su pecado. Usted ha sido calificado para recibir sus promesas, para recibir sus bendiciones, para darle su espíritu para guiarlo, para darle a sus ángeles para que lo protejan. Y todavía estamos sentados aquí orando a un Dios renuente o gritándole a un diablo malo. Hebreos 4.12. Esto es sorprendente. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva. Usted sabe que hace años encontraron una tumba. Creo que fue la de Tuntacamón, un faraón egipcio, y encontraron semillas viejas ahí. Creo que era maíz o algún tipo de semilla extraña. Y las plantaron. Y para su asombro, crecieron durante miles de años. Cuando usted mira una semilla y piensa, ¿ve esta semilla? Esta es una bellota. Es más pequeña que la punta de mi pulgar. Pero esta semilla hay un árbol de bellota. Eso es una bellota. Eso es un roble allí. Y usted piensa, no, no, no. Eso es solo una pequeña semilla. No, la palabra de Dios está viva. Y cuando usted entiende que la palabra de Dios plantada en su corazón crecerá, habrá cosas que cambiarán su mundo. Pero ahora, escúchame, alguien se sentirá infeliz por esto. Pero sucede gradualmente. Estoy cansado de que los cristianos hagan de la Biblia una ruleta. Ellos toman sus Biblias, las abren, ojean las páginas, buscan una palabra de Dios con la Biblia abierta. Apuntan con el dedo y ¡bang! A veces le funciona. Y Dios le da una palabra y es lo que necesitaba escuchar en ese momento. Pero esa es una manera inmadura de escuchar a Dios. Llámelo ruleta de la Biblia. Entonces, necesito una palabra de Dios. Tomo la Biblia, ojeo las páginas y sin mirar, apunto con el dedo. Es como cuando un hombre necesita una palabra de Dios. Así apuntó con su dedo y le salió. Judas fue y se ahorcó. De acuerdo, esa no puede ser una palabra de Dios. Cierra la Biblia. Hace el mismo proceso. Apunta con el dedo y le sale. Ve tú y haz lo mismo. No, eso no puede ser de Dios. No es así. Era solo esa loca ruleta de la Biblia. ¿A qué necesita usted cambiar en su interior para prepararse para lo que vendrá a su corazón? La palabra de Dios está viva. Son semillas que caen. Pedro dice que es una semilla persistente. Es indestructible, incorruptible. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, no solo ésta llega a sus oídos y a su cabeza, sino que es como una semilla que cae y se planta en su corazón. Y esas semillas comienzan a crecer y a crecer. Y si usted continúa en la palabra, usted se convertirá en un seguidor disciplinado. Es decir, que el fruto del Espíritu comienza a elevarse dentro de usted. Su paz, su alegría, su paciencia, su tolerancia, su amabilidad, su bondad, su templanza. Todos estos frutos comienzan a surgir dentro de usted. Y usted empieza a dar fruto en un negocio exitoso, en las finanzas y con los empleados. Si usted es un llamado a la política, entonces empieza a dar fruto. Su vida da fruto. Pero eso sucede gradualmente. En la generación del microondas, tenemos un versículo y queremos reclamarlo ahora. Y tratamos la Biblia como si fuera un hechizo mágico. Abrimos la Biblia, necesitó un versículo de parte del Señor y voy a declarar en medio de la crisis. Queremos declarar la palabra de Dios, pero declarar la palabra de Dios tiene que venir de una cosecha que está en su corazón, no solo de una semilla que está dentro. Usted no puede cosechar una semilla. Usted ni siquiera puede cosechar un pequeño brote verde. No puede cosechar una manzana verde. Se cosecha cuando es tiempo de cosecha. Cada vez que usted escuche la verdad y la vincule a la palabra de Dios, esa palabra se plantará en su corazón. Si usted está solo escuchando la verdad, pero no está atada a la palabra de Dios, ya sea que la reciba de Oprah Winfrey o de Tony Robbins o la reciba de otras personas, ellos tienen grandes verdades. Ellos no son personas estúpidas. Son personas brillantes. Pero si es verdad, no está atada a la palabra de Dios. No hay semilla para plantar en su corazón. Si usted data la verdad a la palabra de Dios y plante esa palabra de Dios en su corazón y sigue escuchando la palabra de Dios, estudiando en casa, escuchando las enseñanzas, meditando en la palabra de Dios, esa semilla crecerá y pondrá un sistema de raíces en su corazón y esa semilla comenzará a ser literalmente una creencia del corazón.